Vamos a la natación, al torneo patagónico Interclubes que se desarrolló en Rawson. Una muy buena cantidad de competidores, más de 560 participaron de este torneo que a nivel equipos fue para uno de Bahía Blanca. Fue finalmente el que más puntos consiguió este patagónico con diferentes clubes de la Patagonia Argentina, además de los clubes de Bahía Blanca. Uno fue el campeón, Hispanoamericano de Río Gallegos fue segundo y en la tercera ubicación se ubicó en este caso Olimpo de Bahía Blanca. Hay que decir que se dieron diferentes récords, que la figurita del patagónico fue una vez más Julieta Lema que consiguió dos récords en lo que respecta a los 50 y a los 100 libres. Recordemos que esto es pileta corta, pileta de 25, récords nacionales a nivel juvenil. Además de cuatro récords patagónicos de María José Gildebrandt en 100 y 200 espaldas, en 50 libres y en 200 combinados. Y también una muy buena actuación de Jerónimo Urusa, que también consiguió muy buenas marcas, el oriundo de la localidad de Trelew. Muy bueno fue, la verdad, el patagónico, con muy buena cantidad de clubes participando, muchos nadadores. Recordemos que esto fue jueves, viernes, sábado y domingo hasta el mediodía, donde uno, el equipo de Bahía, el club de Bahía Blanca, se quedó con el torneo. Hay que destacar la transmisión, ¿no?, de que hizo Canal 12 a través de su canal de YouTube. Claro, durante todo el fin de semana, con muchos seguidores. La verdad que fue todo un éxito también lo que fue la transmisión del canal, a través justamente de su cuenta en YouTube, de su canal en YouTube. Canal 12 estuvo presente durante los cuatro días de competencia.